Se ha dicho que en el juego de poder, usted no puede tomar las cosas a título personal. Esto es muy difícil, o un poco difícil más bien, porque somos seres humanos, las emociones están, digamos, a tiro de hit siempre. La venganza es una tentación irresistible cuando usted tiene el poder y las condiciones para vengarse. Y eso es lo que le está ocurriendo a Joe Biden. Miren, podemos criticarlo a él, pero también a Luis Abinader. No sé si lo saben, pero el presidente Luis Abinader apoyó abiertamente a Donald Trump en su campaña presidencial, y eso es parte del cóctel con el cual se nos está cobrando como país. Pero también Joe Biden lo está haciendo mal porque Biden debería, entre comillas, distinguir entre Luis Abinader, el individuo que apostó por Donald Trump, y el Luis Abinader que por razones obvias está, digamos, condicionado a ser aliado de Estados Unidos. Pero hay una máxima también en el poder que Joe Biden está quebrando, acorralando a Luis Abinader por apoyar a Donald Trump. Amén del lío aquel que hablamos del que ellos querían hacer una especie de coalición para entrar en Haití sin que Estados Unidos fuese el protagonista principal. Porque ser el protagonista principal acarrea va a tener que enviar soldados. Y enviar soldados significa un daño colateral que en tiempos de campaña y todo eso, al presidente Joe Biden no le interesa correr ese riesgo. Eso yo lo puedo captar plenamente. Pero hay una lógica en el juego de poder que plantea que por más mínimo y pequeño que sea un adversario potencial, tú nunca lo acorralas a un nivel tal que este adversario, o digamos enemigo puntual o de situación, vea que su vida está comprometida. Porque en ese momento tú vas a lograr que ese adversario saque todo lo que tiene dentro y tú no conoces cuál será el resultado después de él. Por ello, por prudencia, en el juego de poder se recomienda que si tú eres fuerte y vas a aplastar, no aplastes o no digamos, no presiones a un punto que el que está acorralado diga, mi existencia está en peligro. Porque ante la eventualidad de ver en peligro su existencia, esa persona, en este caso, ese país, va a sacar todas sus energías y te puede dar una sorpresa desagradable. Esa máxima se ha mantenido durante mucho tiempo en el juego de poder. Pero es evidente que Joe Biden no le está haciendo caso y no le está haciendo caso porque entiende que República Dominicana no representa absolutamente nada en términos de amenaza. O sea, no tenemos con qué sorprender a Joe Biden. Señores, ¿y qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, noticia que pasó inadvertida, pero que revela lo que está por venir. Este tema de cara a la vecina nación, de momento quizás esté en stop, pero el show de Biden contra Luis Abinader sigue. Señores, antes de terminar el año, el presidente Joe Biden designó 25 nuevos embajadores para países cercanos a República Dominicana. Y en nuestro país, sin embargo, se mantiene, digamos, el mismo o la misma persona en categoría de encargado de negocios. Países que no representan en volumen de comercio lo que sí representa República Dominicana para Estados Unidos. Incluso, oigan esto, este dato que voy a dar, que no se conocía. Hay un embajador que fue inicialmente, digamos, enviado a República Dominicana. E incluso él dio su felicidad, su agradecimiento público a Joe Biden por designarlo embajador en República Dominicana. Nunca llegó, nunca llegó y terminó recientemente siendo nombrado como embajador en Bahamas. Entonces, Biden está renuente a enviar un embajador a nuestro país, lo cual viene a reconfirmar el desprecio por la administración del presidente Luis Abinader, quien cometió el error político de explícitamente, públicamente apoyar a Donald Trump. Pero, de este lado, como dije al principio, Biden debería distinguir. Estamos hablando de un mandatario, que se supone es un apéndice de los intereses de Estados Unidos en América Latina. Si tú acorralas a ese adversario y lo llevas a una situación hostil, no es de esperar que el mismo termine haciendo causa común con un adversario mayor, en este caso China. Por eso es que a quienes han hablado de que Luis Abinader lo hizo mal en entregarse rápidamente a China, yo les dije, no, lo hizo bien. Lo hizo bien porque al nivel que nos llevaba a Estados Unidos con el tema aquel, era un asunto de que teníamos que reaccionar rápido, porque cualquier segundo de más de inercia operaba en términos exponenciales en nuestra contra. Entonces, ahora vemos cómo Joe Biden acaba de ningunear, cómo Joe Biden acaba de aquerosear en buen dominicano a esta nación, a estos 48 mil kilómetros cuadrados, cómo Joe Biden acaba de cualquierizar una vez más, de ignorar, de despreciar a la española, isqueya, en fin, República Dominicana. Veinticinco embajadores en países de las Antillas, Centroamérica, y nuestro país sigue con el mismo encargado de negocios. Eso también es negativo, porque de aquel lado, en la otra nación, esta noticia que no se difundió en ningún medio en República Dominicana, porque además tenemos que ir a medios extranjeros para percatarnos de esto. ¿Por qué? Porque en nuestro país, esa designación de 25 diplomáticos al más alto nivel, se le hizo caso omiso. Pero usted puede estar seguro que Lenovo List, el emblemático diario de la vecina nación, tiene cuenta de eso. Que los sectores de poder de el vecino país están al tanto de eso. ¿Y qué es lo que se dicen? Miren, pero el Joe sigue, el viejito sigue enojado con el con el libanés. El viejito todavía no lo ha chanceado. Y eso lo que hace es como darle más aires, más infla, claro. Así cualquiera. Sintiendo que tiene el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica. Si no, pregúntenselo a Zelensky. Entonces, veinticinco embajadores y no termina de nombrar uno en República Dominicana. Significa indiscutiblemente que Joe Biden se la acogió personal con Luis Abinader. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedón sigue siendo la lotería que te hace millonario de la manera más fácil, pegando solo cuatro números para que te lleves veinticinco millones con su agarra cuatro. Sí, el agarra cuatro, este lotedón. José la luz vuelve a ser tendencia. En esta ocasión, por afirmar que como los papas son la representación de Dios en la tierra, lo que compete una vez estos dejan de existir, una vez sus vidas expiran, es que se haga una especie de simulacro llevándoselos hacia el cielo o básicamente haciendo que reaparezcan a los cinco días. Estoy sintetizando someramente la idea que él quiso comunicar. Ahora bien, daría la impresión de que José José la luz no está actualizado en cuanto a la naturaleza del discurso teológico. Hace muchas décadas ya que los teólogos, incluso los teólogos, digamos, de la propia iglesia católica, no abordan nada que tenga que ver con el cristianismo y otras religiones desde el punto de vista ontológico de la divinidad. Entiéndase, desde el punto de vista de la existencia como tal de la divinidad. Lo que se discute más bien hoy día es el aspecto filosófico y moral en el ámbito de lo teleológico o de lo necesario. Entiéndase, la razón de ser de tal o cual discurso. ¿Por qué la necesidad, por ejemplo, de instaurar un relato en el cual una persona es crucificada, se le da sepultura y resucita al tercer día? Nadie está abordando hoy día eso desde el punto de vista de que ocurrió así o de que la divinidad es un asunto científico objetivo. No. Lo que se discute hoy es el aspecto filosófico que le da razón de ser a ese relato. Todo lo que usted va a encontrar en la teología, usted puede, vamos a ver, desde Hans Kuhn, por solo citar un teólogo archiconocido, a cualquier otro que le llegue a usted a cabeza. Es eso. Digamos, una dialéctica, un debate filosófico sobre los temas religiosos. Por ejemplo, usted va a encontrar personalidades como el historiador Paul Johnson que, aunque cree en eso, en el aspecto de la divinidad, pero se va directamente, ni tonto ni perezoso, al tema filosófico de por qué la razón de ser de y de cuál es la relación directa que existe, por ejemplo, entre cristianismo y la moral occidental que imperó en lo que muchos, digamos, puntualizan hasta 1914, que se le llama la moral absoluta que le da paso a la moral relativista que comienza a operar a partir de la Primera Guerra Mundial. Y es así como históricamente usted puede vincular lo religioso con todo lo demás, la economía, los choques sociales, etcétera, etcétera. Ese es el discurso, en verdad. Ese es el debate hoy día. Por lo tanto, cuando José Laluz hace cualquier comentario cuestionando la divinidad o cualquier elemento religioso en esa línea, como que a nivel intelectual eso está aceptado, está haciendo el papel de una persona que no está actualizada con cómo se está abordando hoy en día ese tipo de temas que, de hecho, para quienes leen esto, entre los cuales me encuentro yo, me parece fascinante porque terminamos por aprender que la religión, lejos de lo que algunos ultra radicales del mundo científico nos quieren vender como algo, digamos, oscuro, como algo propio de mentalidades trogloditas, es todo lo contrario. La religión es necesaria en el ser humano porque no existe ningún otro paradigma capaz de brindarle al mismo respuestas básicas que cuando se abordan el nivel de incertidumbre que puede acarrear es algo que pocos seres humanos tienen la capacidad, la resiliencia de soportar. Esas preguntas básicas de siempre sobre qué hay más allá después de que uno deja de respirar. ¿Qué hay después de no tenemos una vida supraterrenal? Esas nimiedades, entre comillas, ¿o no? O incluso la facultad de soportar una experiencia sumamente desagradable. Eso usted solo puede encontrarlo a través de la religión o las religiones porque ni la ciencia ni el discurso cívico son capaces de aportar respuestas y herramientas para hacer la vida humana llevadera en épocas de trauma y dolor. Por eso es que por más que se ha tratado de erradicarlas desde ciertas élites de poder, el ser humano sigue echando mano de lo religioso.